¿Le ha generado sentimiento esta eucaristía de don José María? ¿Se conmueve visiblemente la autoridad de los guerreros? ¿Es un momento emotivo para él? Sí, por supuesto. Porque yo mediante y el voto de las y los costarricenses estamos por asumir una responsabilidad enorme. La responsabilidad de que sanemos las heridas que nos han venido dividiendo. La responsabilidad de que avancemos juntos como sociedad costarricense. La responsabilidad de rescatar al país en medio de una crisis profunda complicada por una crisis global. Esa es una enorme responsabilidad. Aparte de la experiencia que yo puedo traer para servirle a este país en este momento y aparte de los buenos equipos de gobierno es necesario un grado de espiritualidad y es necesario que el Señor nos ayude y que guíe nuestros pasos y que damos caso de sus recomendaciones. este es un momento muy importante para nosotros y esto representa la oportunidad de servirle a este país de servirle con todo nuestro corazón con toda nuestra entrega con toda nuestra experiencia con lo que hemos trabajado de servirle aprendiendo de nuestros errores pero también reforzando nuestros aciertos y a a